¿Qué es la agresión contra el pueblo venezolano? ¿Qué es la agresión contra el pueblo venezolano? Y por supuesto, esa agresión multifacética comprende distintos vectores y distintas acciones en contra de nuestros pueblos en América Latina. La persecución que se vive contra el movimiento popular en Colombia, quizás una de las más graves vividas durante décadas. Recordemos que el pueblo colombiano ha luchado contra la oligarquía y la burguesía, que le ha servido a los intereses del imperialismo norteamericano y al gran capital, ha luchado por décadas. Y que frente a esa resistencia del pueblo bolivariano, colombiano y del movimiento popular, lo que ha habido prácticamente ha sido un genocidio. Lo que ha habido prácticamente ha sido toda una aniquilación del movimiento popular, de sus dirigentes sociales, de sus dirigentes políticos revolucionarios, de sus trabajadores y trabajadoras, de la vanguardia juveniles, de la vanguardia juvenil a lo largo de estas décadas en Colombia. Y nosotros una vez más denunciamos esa política del gobierno narco paramilitar, que hoy preside el presidente Duque. Pero que al igual de Duque, así han actuado todos los presidentes de la burguesía, que han precedido a este señor, que han actuado con la formación de organismos paramilitares para aniquilar a su pueblo, que han sumergido a las instituciones del Estado colombiano bajo los designios de los narcotraficantes en Colombia, que han servido para toda la política narco paramilitar y al servicio del gran capital. Esto sirve solo al servicio del gran capital. Hoy denunciamos lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, el asesinato de nuevos dirigentes obreros y campesinos. Se ha informado que durante el proceso de paro general que hubo en Colombia, hubo un número importante de siete, se habla, de asesinados por el gobierno a través de sus organismos policiales en Colombia y el Partido Comunista de Venezuela, denuncia una vez más estas acciones y expresa su solidaridad con el movimiento insurgente colombiano, con el movimiento popular, ese pueblo bolivariano que ha levantado sus banderas por más de 60 años, ese pueblo que desde Marquetalia inició esas acciones en contra de la burguesía y en contra del imperialismo norteamericano y que hoy levanta esas banderas y sigue luchando en contra del enemigo principal, que no ha cambiado ese enemigo principal a lo largo de estos años, el Partido Comunista de Venezuela expresa su solidaridad, expresa su firme solidaridad con ese pueblo y estamos seguros que al final la victoria es del pueblo colombiano, es del movimiento popular y la derrota está inscrita hoy para el imperialismo y para la burguesía colombiana y latinoamericana. Igualmente queremos condenar la...